Buenas noches, un nuevo vídeo, bueno, parece ser que en una de las páginas del periódico de The Sun podríamos tener la confirmación de la fecha de lanzamiento de Playstation 4 por ahora era una incógnita todavía, sabemos que va a salir a finales de año y bueno, parece ser que la fecha de lanzamiento podría ser el 21 de noviembre según marca este periódico, recordemos que es un periódico bastante popular en el Reino Unido y la verdad es que es difícil no creer esa fecha de lanzamiento, ¿no? cuando incluso el precio pues es el correcto y todo lo que se dijo en el E3 con lo cual pues podríamos tener una fecha de lanzamiento del 21 de noviembre por ahora, como digo, pues no es oficial, es un rumor y bueno, podría ser solo incluso la fecha de lanzamiento en Europa con lo cual pues saldríamos bastante favorecidos los europeos en tema de lanzamiento con lo cual pues bueno, veremos a ver, veremos a ver cuál es la fecha de lanzamiento final pero por ahora sería esa, así que bueno, nada más chavales eso ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao